¿Qué es lo conocí cuando está recursando una de las asignaturas que imparto de primer semestre? La de paradigmas psicológicos. Él era alumno de la mañana nada más y se pasa en la tarde para empezar a recursar materias de las que ya estaba quedando en adeudo y es ahí donde lo conozco. Y a partir de ese momento, él se sintió muy a gusto con los compañeros de la tarde y empieza a meter más materias en la tarde. Ahorita Toño ya tiene, se puede decir, cubierto el quinto y sexto semestres. Tenemos pocos materiales en braille, lo que hay en la biblioteca es más de cultura general, no tenemos los libros especializados de la carrera. Él necesita también una computadora especial, usa la grabadora para poder tener la clase y él está la repitiendo, es como él repasaba. Me ha comentado que algunos profesores no se sentían a gusto de que los estuviera grabando. Y lo de la computadora, pues es una computadora se llama Tiflonera, que es especial para personas ciegas. Esto nos facilitaría también a nosotros como maestros, porque él escribe en braille, o sea, identificaría a las tecas en braille y se quedaría escrito en español para que el profesor pueda leer sus trabajos. La forma que tenemos después de trabajar también es mucho con el apoyo visual. Ahí, pues un maestro tendría que estar buscando diferentes estrategias para que él también pudiera participar, entre ellas, por ejemplo, la auditiva. Él trabaja en braille, a mí me entregó muchos trabajos en braille, no soy experta en braille, entonces la familia lo que hace es pasar a negrita, así le llaman ellos, lo que Toño escribe en braille. Entonces uno ya lee con letra lo que él escribió y vamos a ver realmente cómo está su comprensión. Y lo que yo también utilizaba era de lo que él traía en sus apuntes de braille, le decía que me leyera, o le pedía los trabajos en braille y luego le pedía que me dijera qué era lo que había escrito. Actualmente hablamos de que debemos de tener una cultura de la inclusión y ahí entraría una gama enorme. Pero bueno, en el caso de Toño, hay muchas personas que no conocen o no se ponen en sus zapatos de qué necesita ser una persona ciega. Por ejemplo, Toño, si no le hablamos, queda excluido, no se da cuenta de nada. Y eso le crea, me di cuenta que le creaba ansiedad en la clase. Cuando los alumnos o el grupo estaba trabajando en algo sin hacer ruido, él empezaba o a reírse o a hablar solo. Entonces, bueno, yo me acercaba y le explicaba qué era lo que estaban haciendo y que por eso no escuchaba ruido. Y así fue como me di cuenta que le podía ayudar a que se sintiera más. Entonces ahí también, esa es la parte que tengo cultural, que nos hace falta trabajarla. Y la empatía, la sensibilidad a las necesidades que tienen las otras personas y un poco la apertura de que no todos van a pensar y a ser igual que somos nosotros. Aquí en la carrera conseguí el apoyo de la jefatura, que estaba la maestra Laura Chávez. Y se puso a una chica que hiciera su servicio social. Y ella era el enlace también con los maestros con los que estaba Toño trabajando para darle sugerencias, estrategias de cómo podían trabajar con Toño. O sea, si el grupo tiene también esa condición de apoyarlo, trabajaba de maravilla. Incluso muchos alumnos se refieren a él como que es un ejemplo. Porque él no se daba por vencido o no veía objeciones, sino que buscaba la manera de involucrarse. ¡Gracias!